Bueno, saludamos al doctor Elmer Huerta, siempre nos trae su espacio vital y le preguntamos al doctor si el consumo de alimentos ultraprocesados se asocia a disminución de derrames cerebrales y funciones cognitivas cerebrales. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Buenos días, Joana Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, esa es la conclusión de un estudio que los oyentes, las personas interesadas, pueden consultar en el último número de la revista Neurología, publicada el 22 de mayo, antes de ayer, hecha por investigadores de la Universidad de Harvard en Boston. Ellos concluyen, después de estudiar a más de 30 mil personas, de que el consumo de los alimentos ultraprocesados está independientemente relacionado a dos cosas. A el deterioro de las funciones cognitivas que tienen que ver con el pensamiento, la memoria de las personas, el juicio, el raciocinio y el desarrollo de derrames cerebrales. Entonces, vamos a tratar de poner conceptos importantes para nuestros oyentes. Fíjate que estamos hablando, acabo de escucharlos, hablando del día del queso, hablando del queso, productos naturales, de la comida. Antes, Jorge Rodríguez estuvo en el norte de Perú hablando del ceviche, de las comidas naturales. Esos son alimentos naturales, lo que tenemos en nuestro país. Cuando los alimentos naturales, ya sea la fruta, las carnes, los pescados, tú los puedes, digamos, procesar. Por ejemplo, haces un encurtido para que te dure un poco más. Eso se llama mínimamente procesado, saludable. Si ya tú a esos alimentos les echas, por ejemplo, sal en cantidad y haces un charqui, ya es más procesado. Allí ya la carne va a eliminar ciertas sustancias y eso ya es más procesado. Eso ya no es tan saludable. Pero si tú, como hace ahora en todo el mundo la industria, fabricas unos productos que no son comida, los famosos chips, que tú los colocas en una bolsita, ¿y qué tiene de comida eso? Esos son productos de ingeniería, en los cuales mezclan diversas sustancias. Allí mezclan un exceso de grasas, un exceso de carbohidratos, de azúcares. Allí hay aditivos emulsionantes, colorantes, edulcorantes, nitratos, nitritos. Eso es lo que hay en los alimentos que están ultraprocesados, que vienen en cajitas, que vienen en bolsitas. Allí, por ejemplo, están los alimentos, por ejemplo, esta es la lista que da el estudio. Salsas, pizzas congeladas, sopas listas para servir, hot dogs, salchichas, papas fritas, refrescos azucarados, galletas compradas en las tiendas, pasteles, dulces, rosquillas. Mira, esos son los productos ultraprocesados. Entonces, este estudio lo que demuestra es que si una persona ingiere un 10% más de estos productos, tiene 16% más riesgo de tener daño cognitivo cerebral. Y si ingiere un 10% más de estos productos, tiene hasta un 8% más de posibilidad de derrames cerebrales. Entonces, ¿cuál es aquí el consejo? El consejo es a los padres de familia que, por favor, se den un trabajo extra para que sus hijos los alimenten con alimentos naturales que son los que le dieron a ellos, sus padres y sus abuelos. A veces, por la conveniencia, un paquetito, una bolsita de esto, una botellita de esto, eso no sabemos el daño que le podemos estar haciendo a nuestros hijos. Bueno, por la rapidez, lamentablemente. Sí, sí. Exacto. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Y varias veces hemos caído en ese error, ¿no?, de buscar algo ya embolsado, ¿no?, para poder almorzar rápido, comer rápido y seguir haciendo nuestras tareas. Bueno, a tomar conciencia de lo que nos dice el doctor Elmer Huerta. Doctor, nos reencontramos 5 de la tarde en Espacio Vital. Así es. Y solamente para terminar el comentario anterior, Carlos, esto, obviamente, esto es ciencia, ¿verdad? Porque muchísimas veces tenemos la reacción de las empresas que dicen, caramba, ¿cómo hablan de esto? Mira, mi negocio. Esto es ciencia. Y quienes tengan duda de lo que hemos dicho, vayan a neurología de antes de ayer, 22 de mayo. Esta tarde vamos a hablar, vamos a tener consultorio vital y ahora sí, la semana pasada no lo pudimos hacer por la coyuntura noticiosa, Carlos, Joana, vamos a dar la vida y la obra y la salud de Felipe Pinglo Alba. Ojalá que no pase nada y lo tengamos. A veces los viernes en nuestro país son de terror. Muchas gracias. La noticia es el insumo de RPP Noticias, por eso es que el público tiene confianza en RPP Noticias. Hasta la tarde. Que todo salga en orden para las 5 de la tarde. Un abrazo y buen fin de semana. Hasta luego. Al doctor Elmer Huerta, son las 7 con 30. Nosotros nos vamos de inmediato a nuestros titulares. Espacio.